A buen ritmo, campeamos y avanzamos. El gobierno de la provincia de Esmeraldas. Presenta su revista informativa. Tierra Verde. ¿Qué tal amables televidentes? Es un gusto poder acompañarlos esta nueva semana informativa aquí en su revista Tierra Verde. Empezamos con los titulares. Cambiamos y avanzamos. Avanza construcción del puente en Parroquia Carondelet, perteneciente al Cantón San Lorenzo. Seguridad y soberanía alimentaria llega a las comunidades alfarinas. La construcción del puente sobre el estero Achiote en el Cantón San Lorenzo llena de satisfacción a los moradores. Comuneros chachis supervisan construcción del puente en la comunidad chiquita del Cantón San Lorenzo. Cambiamos y avanzamos. Autoridades de la prefectura y organizaciones cacauteras en un día de campo analizaron el desarrollo de los proyectos de fortalecimiento en la producción del cacao. La parroquia Maldonado en el Cantón Eloy Alfaro fue el sitio escogido para el día de campo en el que se desarrolló la socialización de los resultados del proyecto, campaña para el control de la monilla y otras enfermedades que afectan en la producción de cacao. Pero eso responde a una gestión de la señora prefecta de las cinco provincias que están participando en el programa. Este proyecto aplicado y desarrollado en los ocho cantones de la provincia se está cumpliendo con el aporte de la cooperación técnica alemana GIZ en alianza estratégica con la prefectura de Esmeraldas, FOPRODET y NIAP, más la participación fundamental de las distintas organizaciones agrupadas en la mesa del cacao. Como cooperación estamos cumpliendo con el objetivo que nos habíamos planteado. El proyecto está cumpliendo con lo que hace aproximadamente un año habíamos nosotros propuesto como idea al gobierno provincial y que como vemos se está cumpliendo. Lilian Dalfo y Néstor Lemos, dirigentes de APROCAN, en nombre de los socios, destacó el baderoso aporte de la ingeniera Lucía Sosa, quien gracias a su gestión posibilitó ejecutar este tipo de proyectos. La provincia de Esmeraldas es un potencial de cacao, no solamente aquí a nivel nacional, sino también internacionalmente. Primera prefeta que la ven chambiando con nosotros en el monte, de que le pedimos y nos cumplió con el pedido del carretero que nos está sirviendo muchísimo. Una de las fincas donde se ha aplicado la campaña es la de don Basilio Segura, quien explicó el método aplicado y las mejoras experimentadas en lo que ha contribuido a aumentar sus ingresos económicos. Y la finca me está dando resultados con eso. Entonces yo sí creo que sí da resultados. De su parte la ingeniera Lucía Sosa aprovechó para agradecer el respaldo de los cooperantes internacionales en el fortalecimiento de los procesos encaminados a mejorar la producción de cacao. Que ahora teníamos que trabajar pensando también en cómo ir generando valor agregado, ir mejorando los estándares de calidad, que es precisamente esto que estamos tocando. Adicionalmente comprometió su apoyo en la construcción del laboratorio para la producción de trichodermas y otros agregados que son utilizados en los cultivos. Esa decisión, ese amor a lo que tiene, de seguro que vamos en diciembre a estar hablando que hemos avanzado en el control de esto. Finalmente aprovechó para realizar un breve recorrido por las instalaciones de Aprocane, sitio en el cual con sus maquinarias se procesan los derivados del cacao. Cambiamos y avanzamos. La prefecta de Esmeraldas, ingeniera Lucía Sosa, inspeccionó los trabajos de la vía San Isidro-San Rufiro en el Cantón Quirindé, que comprende el mejoramiento de 14 kilómetros más la colocación de alcantarillas. 16 kilómetros que comprende el camino vecinal ubicado en la parroquia Majua del Cantón Quirindé, vienen siendo atendidos por parte de la prefectura de la provincia de Esmeralda, mejorando y colocando alastre de río, así como de alcantarillas con sus respectivos cabezales de hormigón armado. Un mantenimiento permanente y estemos viendo las cunetas, o sea, dándole el tratamiento a las cunetas que permita que toda la lluvia o el agua corra y no se nos vaya a llevar el material, porque ustedes saben que hay también muchas alcantarillas que se están ubicando. Hay otras por ubicar, eso lo están trabajando, pero eso es todo lo que nosotros estamos, o de lo que he venido observando en esta mañana. Al momento se han colocado el respectivo material delastre de río en 9 kilómetros, permitiendo mejorar el tránsito vehicular desde San Isidro hacia varias comunidades asentadas en la parte alta de la zona. Al momento y luego de la inspección que hemos realizado, prácticamente se ha llegado a 8 kilómetros. Hay dificultad en una loma, pero es lógico que el invierno ya está presente, fuerte también, que comenzamos a tener un poquito de problema en esa lomita. Pero si continuamos con la vía, está en buenas condiciones. La ejecución de esta obra vial permite beneficiar a comunidades de tres cantones de la provincia de Esmeraldas, Río Verde y Quilindé, considerada la zona de vital importancia para el desarrollo y progreso de sus habitantes asentados en este importante rincón de la provincia de Esmeraldas. La vía va a quedar tal cual está establecido en el contrato. Simplemente hoy está lloviendo, es lógico que no podemos ingresar los materiales porque ya subieron los ríos. Bueno, hay un sinnúmero de parámetros, pero en su tiempo que tiene establecido, nosotros vamos a dejarla expedita. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista. Tierra Verde. En el Cantón Eloy Alfaro, Lucía Sosa realizó la presentación de los proyectos de turismo comunitario, seguridad y soberanía alimentaria, donde los resultados benefician a 19 comunidades. En el marco del cumplimiento de la agenda de presentación del proyecto de turismo comunitario y la entrega de semillas para el impulso del proyecto de seguridad y soberanía alimentaria, representantes de 19 comunidades del Cantón Eloy Alfaro se concentraron en el recinto San Miguel, lugar escogido por la Prefectura de Esmeraldas, para hacer la entrega de 35.500 semillas y plantas a los agricultores de las diversas comunidades asentadas en la zona. Reciba la semilla en esta mañana y estoy seguro que todas estas parcelas en poco tiempo vamos a cosechar sus frutos. Asimismo, en lo que corresponde al impulso de turismo ecológico comunitario, se pretende convertir a San Miguel en el primer corredor turístico con alto grado de conservación ecológica en la provincia. Con este importante proyecto turístico y que ahora vamos a potenciarlo, a fortalecerlo con inversión de la cooperación internacional y del gobierno provincial. Para el efecto, mediante una inversión de 179.662 dólares, se procederá a intervenir en el mejoramiento de la infraestructura y servicios turísticos, equipamiento de homenajes de cocina y dormitorios, construcción de senderos para la integración de las comunidades cercanas. Porque de esta manera vamos a mejorar las condiciones de vida de todos estos sectores, de todas estas comunidades. En este proyecto que tiene el financiamiento de la Prefectura de Esmeraldas y el apoyo de aliados estratégicos como la Cooperación Alemana GIZ, Cooperación Técnica Belga, por medio del Programa de Desarrollo Rural del Norte, resultan beneficiados de manera directa más de 60 familias inmersas en los quintiles de pobreza 1 y 2. El objetivo general de este proyecto es contribuir al incremento de los ingresos económicos de estas 60 familias. Cambiamos y avanzamos. Hoy estamos invirtiendo 319 mil dólares para la construcción en la Escuela Helen Geller de la Ciudad de Muisne, de un bloque de aula triple, donde los niños tendrán una mejor enseñanza-aprendizaje. Construcción de pozo absorbente, poza séptica, cerramiento perimetral, estructura y construcción de vivienda para la guardianía. Porque es mi deber trabajar, porque es un derecho recibir buena educación. Hoy la Prefectura de Esmeraldas está presente y en este punto principal, que es la educación. Es donde nos jugamos el futuro de nuestra provincia. Porque solo la Prefectura lo puede hacer. Palabra cumplida. Cambiamos y avanzamos. Nuestro viaje por Esmeraldas, la provincia de Paraíso. Aquí, hermosas playas, sonrisas cálidas y momentos de diversión esperan su llegada. Un impresionante entorno natural de cascadas y ríos se entreteje con la historia y el origen de nuestros pueblos. Sentir y saborear la vida en este paraíso llamado Provincia de Esmeraldas. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista. Tierra Verde. La construcción del puente en la parroquia Carondelet del Cantón San Lorenzo, que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas, avanza de acuerdo al cronograma de actividades establecido. La ejecución de este puente ya no es un sueño, es una realidad para nosotros los carondeleños. Una obra que ayudará a desarrollar y progresar a las diversas comunidades asentadas en la zona, dijo Nixon Mina Rendón, presidente de la Junta Parroquial de Carondelet. Ya no es un sueño, ahorita es una realidad. Era un objetivo a cumplir. Creo que Dios mediante a las autoridades que han tenido la predisposición y voluntad, que confiamos también en que nuestro Dios nos protege. Hoy poco a poco se está dando realidad este puente y aspiramos que mañana también se nos afalte el carretero La Boca, Carondelet y otras obras que están a planificar en el gobierno provincial para este año. Al momento se ejecutan trabajos del sembrado de las camisas de acero para su posterior colocación de las canastillas de hierro y empezar a darle notoriedad a la gran obra que desarrolla la Prefectura de Esmeraldas, liderada por la ingeniera Lucía Sosa de Pimentel. Ya iniciaron hace un mes más o menos con el tema de las canastillas, como ustedes verán ya están avanzadas en ese avance. En esta semana ya ha traído el ingeniero de pilotaje, está poniendo las camisas para incrustar las canastillas y empezar con el trabajo más fuerte, más técnico, más profesional. Maquinarias pesadas como retroexcavadoras, generadores de energía eléctrica y una broca metálica pueden observarse en las áreas de trabajo donde los moradores del sector contribuyen para la ejecución del puente sobre el río Bogotá del Cantón San Lorenzo. Cambiamos y avanzamos. Con una inversión de 190 mil dólares se ejecuta la construcción del puente sobre el río Chamba. Los trabajos se han ejecutado ya en un 40% y la prefecta provincial ha pasado revista a los mismos. Como ha sido costumbre para verificar en situ los trabajos que desarrolla la entidad provincial, la ingeniera Lucía Sosa de Pimentel arribó hasta el sitio donde se desarrollan los trabajos de construcción de un puente armado de 18 metros luz. Luego que hemos entregado los anticipos, casi vamos a cumplir dos meses, vemos que el contratista ha cumplido tal como lo determina el contrato y por ello pues puedo decir que está en un 50% me acaba de manifestar. Lo que también me voy un poco satisfecha es de ver que el personal, la obra de mano no calificada está del propio sector. Eso es importante porque nos permite que en todo este tiempo nuestra gente de aquí pueda tener trabajo. La autoridad provincial al tiempo de constatar el avance de los trabajos resaltó la labor de los profesionales encargados de la obra, así como de los obreros que son oriundos de la zona y cuya obra beneficiará a los usuarios de la vía Unión de Quirindé, El Silencio. Estoy contento porque trabajamos, tenemos trabajo, nos da bastante trabajo para así avanzar en esta obra y como aquí hay poco trabajo también aquí en la Unión pues ya con estos trabajos que se han llegado pues uno puede ayudarse más. La obra ejecutada por la Profectura Esmeralda, liderada por la ingeniera Dulce de Sosa de Pimentel en la vía Unión de Quirindé, El Silencio, beneficia a cientos de habitantes de varias comunidades asentadas en el sector, así como los transportistas, usuarios permanentes del mencionado trayecto vial. Más de 40 años, por eso es que cuando yo llego a los sitios me da mucha alegría y yo digo que bien ver las miradas de la gente, del pueblo y me dicen vamos perfecta, avance perfecta, la vamos a apoyar, la seguimos apoyando y por eso estamos aquí. La edificación de este puente cuya inversión supera los 199 mil dólares se realiza gracias al convenio entre el Banco del Estado, Bede y la Prefectura de la Provincia de Esmeraldas. Cambiamos y avanzamos. Comuneros están satisfechos por edificación del puente sobre el estero Achote, ubicado en el cantón fronterizo de San Lorenzo, viaducto que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas. Muy contentos se mostraron comuneros y dirigentes de las comunidades de Guadalito, El Pán y Tobar Donoso, beneficiarios directos de la construcción de un puente sobre el estero Achote, obra civil que ejecuta la Prefectura de la Provincia de Esmeralda, dirigida por Lucía Sosa de Pimentel. Aquí nosotros le estamos muy agradecidos a la Prefecta, que siempre que se le ha invitado por acá al recinto de Guadalito, pues ha estado presente y se está viendo aquí la buena voluntad de parte de la Prefecta. La construcción del mencionado puente es una aspiración de más de 50 años, donde han vivido muchas peripecias para lograr salir a la ciudad de San Lorenzo y poder vender sus productos agrícolas, refería a Iván Arroyo, delegado por la Junta Parroquial de Ricaulte, para la fiscalización de esta importante obra. Se tocaba aquí en puente de madera y a veces había carros que se quedaban en medio puente estancados porque se quebraban los tablones y esa era la preocupación de la comunidad que en un rato pensado podía haber un accidente. Al momento, las bases y pilotos del puente ya están fundidas a espera de la colocación de vigas metálicas para su posterior fundación de la dosa de hormigón armado, señaló uno de los funcionarios del área de fiscalización de la Prefectura Provincial. Nuestro viaje por Esmeraldas, la provincia paraíso, aquí hermosas playas, sonrisas cálidas y momentos de diversión esperan su llegada. Un impresionante entorno natural de cascadas y ríos se entreteje con la historia y el origen de nuestros pueblos. Sentir y saborear la vida en este paraíso llamado Provincia de Esmeraldas. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista. Tierra Verde. Sentantes de comunidades chachis supervisan la ejecución de la construcción del puente sobre el Estéreo Chiquita, ubicado en el fronterizo Cantón San Lorenzo. Preocupados y vigilantes encuentran moradores de varias comunidades beneficiadas con la construcción de un puente sobre el Estéreo Chiquita, quienes se reunieron con el director de fiscalización de la Prefectura Provincial, ingeniero José Dávila, para despejar dudas sobre la edificación del mencionado puente. Que hay una inversión de 126 mil dólares y que también debe ser bien invertido para todo el pueblo, porque esto aquí comunica no solamente a Guadualito, comunica a Guadualito, el PAN, Mataje Alto, Tobardonoso, que es la parroquia, que siempre se viene hablando que va a ser un carretero de primer orden. Felipe Coajiboy, dirigente de la comunidad chachi, asentada en el sector donde desarrolla la ejecución del puente, manifestó su preocupación sobre la no construcción al momento de las aletas de la base ya construida y cómo finalmente quedará el puente de hormigón armado. Una obra que vamos a agradecerle y va a haber mucha gente a agradecerle a la prefecta. Entonces, hoy me dice que a todos, en oído de todos, dice que va a haber unos muros de protección y que ojalá sea eso positivo. Luego de escuchar las interrogantes que preocupaban a los moradores del sector, el ingeniero José Dávila explicó las condiciones técnicas de la obra al tiempo de señalarle la responsabilidad de la entidad provincial para que el contratista cumpla con el diseño del puente en mención. Muros igual, todo puente tiene su muro de protección, todo eso inclusive para soportar el peso de los accesos al puente. Entonces, es un proceso constructivo que se lleva paulatinamente después de que se elabora lo que son los estribos de los puentes. Entonces, se espera que ya cuando venga el ingeniero, el contratista, entonces desencofre ya el otro estribo que está fundido y proceda ya con lo que es el proceso ya de construcción. Cambiamos y avanzamos. Lucía Sosa y representantes del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador mantuvieron diálogos para insertar líneas de intervención en el área de fomento productivo. La representante del Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador, Deborah Hines, junto a varios de sus colaboradores, mantuvieron un diálogo con la ingeniera Lucía Sosa Pimentel, perfecta de la provincia de Esmeraldas, para establecer a futuros lazos de colaboración interinstitucional entre estas entidades. Para buscar acuerdos y cumplir sobre todo ese apoyo que ellos tienen en lo que es la soberanía alimentaria, en lo que es fortalecer actividades productivas y en ese campo, pues, llegar a nutrir a nuestras poblaciones. La Prefectura de Esmeralda, a través del área de fomento productivo, ejecuta importantes proyectos alimentarios en la zona alta del Cantón Eloy Alfaro, beneficiando a decenas de familias del sector y allí se conectarán con la propuesta del Programa Mundial de Alimentos. Vamos a identificar en qué sitios estamos aplicando la soberanía alimentaria con los huertos, que tenemos 19, más de 400 familias en el Alto Cayapa, sobre todo en la zona chachi, ¿no? El Programa Mundial de Alimentos trabajaba con el gobierno de Ecuador hace mucho tiempo, 40 años más o menos, y durante este tiempo siempre promovernos la seguridad alimentaria y nutricional. Trabajamos en actividades en escuelas, en centros infantiles y siempre con los productores pequeños, los más vulnerables. El Programa Mundial de Alimentos es una agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que distribuye alimentos para apoyar proyectos de desarrollo refugiados de larga duración y personas desplazadas. Esta es la mayor organización de asistencia alimentaria del planeta, ya que maneja anualmente alrededor de 3.000 millones de toneladas de ayuda alimentaria, se indicó. Cambiamos y avanzamos. Esmeralda será la sede de mesa de cooperación internacional, donde habrá la participación de las provincias que conforman la Mancomunidad del Norte. Con el objetivo de adelantar los procesos que posibiliten asumir las competencias para el financiamiento de proyectos de desarrollo a través de las distintas organizaciones y gobiernos extranjeros, según lo contempla el Código de Ordenamiento Territorial, durante los días 4 y 5 de abril en la ciudad de Esmeralda se desarrollará el encuentro entre los representantes de la Mesa de Cooperación Internacional y autoridades de las cuatro provincias que integran la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Esto con la intención de ya generar procesos para establecer de una vez por todas la entrega de las competencias de cooperación internacional que ha hecho el gobierno a los diferentes niveles de los gobiernos seccionales de todo el país. También se dejará en claro que la inversión que realicen las organizaciones internacionales deberá estar orientada a la solución de las reales necesidades de las comunidades, evitando de esta manera se destinen recursos ejecutando proyectos que en lo mínimo no contribuyen a superar las necesidades en las poblaciones del área rural especialmente. Lo que queremos es direccionar esa cooperación internacional en base de las verdaderas necesidades de los territorios. Los proyectos a debatirse serán analizados en cuatro mesas de trabajo considerando que existen varios que están en proceso de ejecución. Para que ellos se hará énfasis en los que estén en grado de mayor importancia, dado sus beneficios por habitante y alcance de inversión. Cambiamos y avanzamos. Nuestro viaje por Esmeraldas, la provincia paraíso. Aquí, hermosas playas, sonrisas cálidas y momentos de diversión esperan su llegada. Un impresionante entorno natural de cascadas y ríos se entreteje con la historia y el origen de nuestros pueblos. Sentir y saborear la vida en este paraíso llamado Provincia de Esmeraldas. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Cambiamos y avanzamos. Continuamos con su revista, Tierra Verde. A continuación, en su revista informativa, Tierra Verde, El Diálogo. A continuación, dialogamos con la señora Prefecta Provincial. Ingeniera, bienvenida. Después de cinco años de cantonizada la concordia, ¿qué ha pasado con esta comunidad? Gracias. Los esmeraldeños hemos luchado y seguimos haciéndolo, no solo para hacer respetar nuestra heredad jurisdiccional asistida por la ley, la historia y la geografía, sino que lo hemos hecho para reivindicar el derecho de la concordia a ser el timonel de su propio destino, elevándolo a la categoría de cantón, cuando en el país era solo un punto para aquellos expansionistas que se empeñaron en desconocer su legitimidad esmeraldeña. Nuestra gente, que multitudinariamente copó las calles y plazas de la capital, logró en el 2007 la resolución del entonces Congreso Nacional, cantonizando la concordia en un hito histórico logrado por la tenacidad y lucha del pueblo esmeraldeño. Los concordenses eligieron sus autoridades, pero lamentablemente, desde la administración municipal de su inepto alcalde, Walter Ocampo, nada bueno ha pasado, porque los concordenses siguen tomando agua contaminada y viendo rodar por sus calles los ríos de aguas negras, ante la carencia de un sistema de agua y otro de alcantarillado. Han manejado más de 26 millones de dólares que debieron haberse revertido en obra pública de calidad. Sin embargo, como respuesta a la exigencia de la comunidad, mayoritariamente esmeraldeña, no a la que Ocampo trae de Santo Domingo. A cinco años, la concordia es más esmeraldeña que nunca, porque hemos logrado neutralizar todos los intentos de arrebatarnos este legado de nuestros mayores. Señora Prefecta, sin embargo, el criterio de que la falta de obras es lo que ha provocado una votación y una posible anexión de la concordia a Santo Domingo, sigue siendo el argumento de quienes están en contra de la provincia de Esmeraldas. ¿Qué usted puede indicar al respecto? Ese es el argumento del señor presidente, de Ocampo y del cepillín de Gabriel Rivera. Argumento sin piso, porque todo el pueblo de la concordia sabe que las administraciones del gobierno provincial y las municipales de Quirindé, de todos los tiempos, han atendido la concordia que tiene carreteras, escuelas, colegios, jardines de infantes, gracias a Esmeraldas. Somos nosotros los que hemos construido ese pueblo, desde acuerdos dotados de la primera planta de luz, hasta construirle modernas calles y centros educativos. Los ciegos mentales son peores que los que no pueden ver por alguna causa física, porque se repiten mil veces que algo no existe hasta convencerse y convencer a los demás de una mentira gigantesca. De esos ciegos son Ocampo y Rivera, que teniendo el poder en sus manos, nada han hecho por la concordia, a diferencia nuestra, que hemos adoquinado las calles de Plan Piloto, Villegas y Monterrey, parroquializamos a estas tres comunidades cuando Ocampo se oponía. Construimos la piscina de filtros verdes para el alcantarillado del barrio 10 de agosto. Reconformamos las tramos y asfaltamos la vía de ingreso a la nueva concordia, en más de tres kilómetros. Casi todos los establecimientos educativos han sido intervenidos con aulas nuevas, reparaciones de las existentes, donación de computadoras, pupitres, y estamos entregando una moderna edificación para el Colegio Rosa Zarate. No pretendo rendir aquí un informe, pero he mencionado esto para abrirle los ojos al farsante de Rivera, que pregona que nada hemos hecho. Estamos trabajando en vialidad y muy pronto daremos nuevas muestras del incesante esfuerzo para servir a nuestra joven e inalienable cantón, la concordia. Muchas gracias señora prefecta, hemos tenido el gusto de dialogar con usted. Continuamos con su revista, Tierra Verde. La concordia es el octavo cantón de la provincia Esmeraldas, creado por el ex congreso nacional y publicado en el registro oficial el 26 de noviembre del 2007. Precisamente en la concordia, el 100% de las obras hasta hoy ejecutadas han sido por parte de las instituciones y autoridades esmeraldeñas, acción que se ratifica con las obras realizadas por la prefectura de Esmeraldas en los últimos 7 años, como se detalla a continuación. En vialidad, Lastrado de las vías, Bocana del Búa Monterrey, Monterrey Cooperativa Esmeraldas Matamba, la concordia El Belén Playa del Muerto, las villegas Crisanto Vera, las villegas San Vicente del Búa, Plan Piloto, las villegas Monterrey y Santa Marta. En infraestructura escolar, construcción de aulas en las escuelas Ciudad de Quilindé, Escuela Provincia Esmeraldas, Escuela 17 de Octubre, Colegio Rosa Zárate, Escuela María Antonieta Cruz de López, Escuela Simón Bolívar, Escuela 10 de Agosto, Colegio Nacional La Concordia, Escuela Carlos Garbay, Escuela Antonio Alomía Llori y en la extensión universitaria Luis Vargas Torres, adoquinado de las calles en las parroquias Las Villegas, Plan Piloto y Monterrey, 3.5 kilómetros de asfaltado en las calles del barrio Nueva Concordia, lastrado imprimado en los barrios 5 de Septiembre y San Carlos. Esto y más son razones que ratifican que la concordia es un cantón auténticamente esmeraldeño. Cambiamos y avanzamos. Hoy estamos invirtiendo 319 mil dólares para la construcción en la Escuela Helen Keller de la Ciudad de Muisne, de un bloque de aula triple donde los niños tendrán una mejor enseñanza aprendizaje. Construcción de pozo absorbente, poza séptica, cerramiento perimetral, estructura y construcción de vivienda para la guardianía. Porque es mi deber, trabajar, porque es un derecho, recibir buena educación. Hoy la Prefectura de Esmeraldas está presente y en este punto principal que es la educación. Es donde nos jugamos el futuro de nuestra provincia. Porque sólo la Prefectura lo puede hacer. Palabra cumplida. Cambiamos y avanzamos. Nuestro viaje por Esmeraldas, la provincia paraíso. Aquí, hermosas playas, sonrisas cálidas y momentos de diversión esperan su llegada. Un impresionante entorno natural de cascadas y ríos se entreteje con la historia y el origen de nuestros pueblos. Sentir y saborear la vida en este paraíso llamado Provincia de Esmeraldas. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Cambiamos y avanzamos. En Tierra Verde presentamos un resumen de noticias. Autoridades de la Prefectura y organizaciones cacauteras en un día de campo analizaron el desarrollo de los proyectos de fortalecimiento en la producción de cacao. En el Cantón Eloy Alfaro, Lucía Sosa realizó la presentación de los proyectos de turismo comunitario, seguridad y soberanía alimentaria donde resultaron beneficiadas 19 comunidades. Construcción de puente en la parroquia Carondelet del Cantón San Lorenzo que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas avanza de acuerdo al cronograma de actividades. Comuneros están satisfechos por edificación de puentes sobre el estero Achiote ubicado en el Cantón Fronterizo de San Lorenzo, viaducto que ejecuta la Prefectura de Esmeraldas. Representantes de comunidades chachis supervisan ejecución de construcción de puentes sobre el estero Chiquita ubicado en el fronterizo Cantón San Lorenzo. Lucía Sosa y representantes del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador mantuvieron diálogos para insertar líneas de intervención en el área de fomento productivo. Esmeraldas será sede de Mesa de Cooperación Internacional donde habrá la participación de las provincias que conforman la Man Comunidad del Norte. Bien, de esta manera culminamos con todo lo acontecido en la Prefectura de Esmeraldas. Ha sido un placer haberlos acompañado. Nos vemos la próxima semana. ¡A buen ritmo! ¡Cambiamos y avanzamos! El gobierno de la provincia de Esmeraldas presentó su revista informativa Tierra Verde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!